Hola, maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Puedes encontrar todos los chismes que te pregunte sobre las celebridades en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Tuba Buyukustun, una de las actrices favoritas de Turquía, planeó unas extraordinarias vacaciones en las bahías favoritas de Bouirum para alejarse un rato de su apretada agenda y disfrutar del verano. La famosa actriz partió con su familia para vivir momentos inolvidables en las bahías del Egeo, de una belleza única, con su yate de lujo. Tuba Buyukustun, mientras vacacionaba en las aguas azules de Bouirum, famosa por sus bellezas y riquezas naturales, no escapó a la atención de los reporteros de la revista y se reflejó en los lentes. Se vio que la familia Buyukustun disfrutaba del sol y el mar mientras la pasaban bien en el yate. No pasó desapercibido en las imágenes que Tuba Buyukustun llamó la atención con su belleza y gracia en su bikini blanco. Mientras disfrutaba de las vacaciones, la famosa actriz, quien mostró un aspecto feliz y tranquilo, también disfrutó de tener momentos especiales con sus hijos. Mientras Tuba Buyukustun y su familia compartían sus momentos íntimos en la cubierta del yate, era evidente en cada cuadro que eran una familia amorosa. Si bien la alegría y las sonrisas de los pequeños revelaron la felicidad de la famosa actriz como madre, estas imágenes combinadas con las bellezas de Bouirum también despertaron amplia repercusión en las redes sociales. Durante sus vacaciones en un yate de lujo, Tuba Buyukustun se ganó la admiración de sus fans con sus fotografías naturales y cándidas que compartió en sus cuentas de redes sociales. Al compartir con sus seguidores sus momentos especiales con su familia, mostró el interior de una vida que envidian millones de personas. El yate de lujo fue diseñado con cómodos espacios habitables y equipado con una tripulación especial. Durante estas inolvidables vacaciones que Tuba Buyukustun pasó con su familia, los sinceros momentos que combinados con el azul del mar y la energía del verano lograron llamar la atención de sus fans. Si bien las vacaciones en Bouirum de la famosa actriz atrajeron la atención de los tabloides y las redes sociales, sus fanáticos compartieron la felicidad de Tuba Buyukustun. Los comentarios positivos y likes en las fotos que compartió de las vacaciones motivaron aún más al famoso actor. Tuba Buyukustun volverá a su apretada agenda para centrarse de nuevo en sus proyectos y en su carrera actoral tras sus agradables vacaciones en su yate de lujo. Sin embargo, las inolvidables vacaciones de Bouirum permanecerán en su memoria durante mucho tiempo y los recuerdos que compartió con sus fans tendrán un significado especial para él. Este agradable periodo de Buyukustun, lleno de unas calurosas vacaciones de verano, seguirá atrayendo la atención del mundo de los tabloides. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que recibamos noticias de nuestros jugadores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Reciba notificaciones de nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. Chau.